suscribiros a nuestro canal Miqueas, ahí vamos a abrir las escrituras a Miqueas capítulo 5 y luego iremos al Nuevo Testamento en el libro de Filipenses Miqueas capítulo 5 y versículo 1 5, 1 y versículo 2 Miqueas 5, 1 y 2 Rodéate ahora de muros, hija de guerreros nos has sitiado con vara en Irán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belén, Éfrata, tierra del norte quiere decir esa palabra pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad con vara en Irán en la mejilla al juez de Israel y en Belén ahí en Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor de Israel vayamos al capítulo también, por favor, 7 versículo 18 Miqueas 7, 18 que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia él volverá a tener misericordia de nosotros sepultrará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos marcando ahí el pasaje que vayamos ahora al Nuevo Testamento en el libro de Filipenses hemos llevado ya varios domingos estudiando este precioso epístola del apóstol Pablo hemos hablado de Cristo en nuestra vida en el capítulo 2 Cristo nuestro ejemplo me gustaría leer capítulo 2 versículo 5 Filipenses 2, 5 Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Dios bendiga su preciosa palabra en nuestros corazones estoy seguro que ya lo ha hecho estamos celebrando la Navidad todos conocemos los pasajes todos hemos oído la historia del niño ahí en Belén pero este esta mañana en la primera parte del culto mencionaba ese versículo clave en Lucas capítulo 2 cuando los ángeles le dijeron a los pastores esto será por señal hallaréis al niño envuelto en pañales en un pesebre y hemos dicho como esa señal se refería al versículo 11 donde dice que os ha nacido hoy en Belén un salvador que es Cristo el Señor el Mesías ha nacido ahora para nosotros hoy leemos esa parte de la historia y decimos oh que bonito que navideño pero tenemos que retroceder en nuestras mentes y situarnos en ese evento en ese momento y en la mentalidad de la nación de Israel donde bajo el yugo de Roma estaba clamando y estaba buscando a alguien que los redimiera los rescatara los salvara de la esclavitud romana nos situamos en esos años pero aún debemos retroceder un poco más para darnos cuenta que habían pasado 400 años de absoluto silencio donde la voz de los profetas había callado donde Dios ya no había revelado nada más de lo que hasta ese momento estaba revelado en la Torah en el Antiguo Testamento el último libro de ese antiguo pacto Miquías esa voz de ese profeta que nos está hablando y exhortando claramente de una profecía de un evento que iba a cambiar la historia de la humanidad y esa profecía tenía que ver con dos cosas y a veces la primera nos pasa por alto y es que el juez de Israel iba a ser golpeado en la mejilla no digo a quien se refiere pero en vuestra mente ya sabéis a que se refiere la otra profecía en Miquías 5.2 es que ahí en Belén tierra de Judá en ese lugar iba a nacer un niño iba a nacer alguien que iba a ser señor en Israel la palabra señor aparece en el Antiguo Testamento en mayúscula es la palabra donai es una palabra utilizada para referirse a Dios no solamente a un señor como aquí en castellano decimos ¿verdad? señor Juan señor Manolo señor Martínez señor quiere decir Dios mismo iba a nacer en tierra de Judá y aún dice algo más este versículo algo que nos sorprende que sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad o sea que este señor este donai es alguien es un ser eterno ahora sí que empiezan las cosas a descuadrarnos ¿verdad que sí? Israel está esperando a alguien en ese momento 400 años de silencio que va a ser señor en Israel y ese señor va a ser herido en su mejilla pero no le espera todo el mundo de hecho son pocos los que le esperan parece que la voz de la profecía se ha ido diluyendo en las otras voces en los otros énfasis el senedrín y los líderes religiosos están realmente cumpliendo el papel de hacer su acto religioso sin que Roma les moleste demasiado Roma con todos sus dioses ya ha puesto ahí al emperador como el dios principal y de repente una noche se cumple la profecía y esto será por señal dice Lucas 2 esos pastores reconocieron la señal y cuál era la señal luces en el cielo gran esplendor gran gloria pompa y lujo no la señal fue un niño envuelto en pañales la señal de que había nacido un salvador un mesías que era señor Adonai y qué señal es esta el pasaje si miráis en el Nuevo Testamento refiere a Miqueas capítulo 5 versículo 2 una profecía del Antiguo Testamento hace un ratito hablábamos en nuestra clase de sean como las profecías fueron cumplidas profecías en cuanto al exilio Dios les avisó a Israel profecías en cuanto al retorno del exilio Dios le dijo incluso a Jeremías que pasarían 70 años ahí de exilio profecías cumplidas pero increíblemente en todos sus detalles capítulo 9 de Daniel capítulo 11 de Daniel habla de esta destrucción de Jerusalén en el año 70 también profecías que son importantísimas que vemos entonces que esas profecías estaban apuntando a que Dios mismo estaba obrando e iba a obrar este dato es muy importante hermanos porque esas profecías se cumplieran en los más mínimos detalles ¿verdad que sí? los mismos judíos dirán sí hay profecías que se cumplieron en cuanto a la nación de Israel pero hay profecías que están en el Antiguo Testamento que sólo pueden ser cumplidas no en una nación no en un pueblo no en una ciudad Jerusalén sino en una persona llamada el juez de Israel en una persona llamada el goel de Israel el redentor de Israel en una persona llamada el ungido en hebreo el Mesías en una persona que cuando tú recoges todas esas profecías solamente es que es imposible es imposible que se cumplan en una sola persona pero se cumplieron y esa persona es la persona de Jesús hijo de José y de Miriam nacido en Belén de Judea cumpliendo las profecías ahora eso lleva un primer punto que es importante si esas profecías se cumplieron las que faltan van a cumplirse la Biblia dice que no menospreciemos las profecías y estamos viviendo en esos días igual que en el tiempo en que el Señor Jesucristo vino donde la gente ha dejado de escuchar y por eso Dios no está hablando porque para qué hablar a alguien que no quiere escuchar han puesto sus manos ahí no sé si habéis visto los tres monos esos que ponen sus manos en los oídos y sus manos en los ojos y sus manos en los labios y así está el resto de la humanidad no quieren oír no quieren ver y no quieren confesar con sus labios pero Dios continúa mostrando su amor y su misericordia y el profeta Miquías en ese pasaje que hemos leído tan hermoso se enfoca en el plan divino de decir que Dios como tú que perdona la maldad olvida el pecado ¿de qué? ¿de todo el mundo? no solamente de unos cuantos la palabra remanente es una palabra en hebreo que quiere decir las obras lo que ha quedado el grupo pequeño y de esta manera la profecía va dirigida a un grupo pequeño como esos pastores que estaban dispuestos a escuchar que estaban dispuestos a oír y estaban dispuestos a responder a poder ver esa señal que era el niño envuelto en pañales cumpliéndose las profecías Filipenses 2 nos expande mucho más lo que significaba ese niño envuelto en pañales hermanos es una lástima es una pena es una desgracia que lo que se celebra en la navidad es el niño envuelto en pañales pero se olvida que niño es ese y donde parece que la música y todo ese ambiente navideño nos sumerge en la nostalgia la melancolía el bienhacer pero todo eso nubla la realidad de que Dios se hizo hombre Filipenses capítulo 2 es conocido como la kenosis del Señor Jesucristo ¿y qué quiere decir eso? empieza la palabra diciendo hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo el cual estoy en el siglo 5 el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres ¿qué quiere decir esto? hermanos lo que quiero compartir con vosotros es más grande que nuestra mente más amplio que nuestra capacidad intelectual no puedo entenderlo aunque lo creo y no he sido llamado a entenderlo sino he sido llamado a creerlo porque de esto depende mi futuro eterno y de esto depende entender esa señal que hubo ahí en Belén de Judea cuando un niño envuelto en pañales estaba cumpliendo cada una de las profecías Cristo Jesús la palabra Cristo quiere decir el ungido la palabra Cristo quiere decir el Mesías pero aún pone su nombre claro y evidente Jesús en hebreo en los que os gusta el hebreo es la palabra Joshua es el mismo nombre que el libro de Josué después del Pentateuco encontramos allí a Josué la palabra quiere decir Dios es salvación igual que Miqueas estaba diciendo igual que los profetas del Antiguo Testamento Dios es salvación el cual siendo en forma de Dios tomate un momento esta palabra y forma es una de las declaraciones más determinantes en el Nuevo Testamento en cuanto a que ese niño a que ese Jesús es Dios es Dios mismo la palabra ahí forma la palabra griega morfe o morfe una palabra sencilla se refiere a la apariencia escuchate esto bien se refiere a la apariencia exterior por la cual una persona o una cosa se hace ver ¿verdad que sí? Javi tiene forma de persona Joel también pero hay una silla tiene forma de silla son totalmente diferenciados ¿verdad que sí? porque la forma de las cosas es la apariencia externa pero es una forma externa totalmente indicativa de su naturaleza interior ¿me seguís? la silla tiene forma externa pero es de madera o de hierro a Joel pura carne es su forma bien escuchate esto este pasaje en ningún momento enseña que el verbo eterno Juan 1.1 hablaré de ello se despojó a sí mismo de su naturaleza divina o sus atributos divinos sino sólo de la manifestación externa y visible de la Deidad Dios puede cambiar su forma pero no puede dejar de ser Dios ¿habéis escuchado esto? Dios puede cambiar su forma pero no puede dejar de Dios siempre manifestó sus atributos divinos de acuerdo a su voluntad y deseo por eso cuando leemos aquí que siendo en forma de Dios es que él tenía un aspecto exterior su presencia y no tuvo voy a seguir leyendo no tuvo por usurpación dice la versión antigua no no estimó el ser igual a Dios Dios ¿a quién se refiere? a Cristo ¿cómo era él? su forma exterior había cambiado su forma interior no él seguía siendo Dios pero él no se aferró a ser igual a Dios sino que se humilló ahora aquí viene un giro aún más cuando el versículo 7 dice sino que se despojó de sí mismo la palabra y es que no se vació tomando forma de siervo ¿veis ahí la palabra morfe? ahora Joel se convirtió en silla no él el Señor Jesucristo cambió su aspecto y lo cambió mucho él siendo un Dios tres veces santo adorado creador de todo lo que existe tomó un aspecto humano y no solamente un aspecto humano un aspecto de siervo ¿puedo entender esto? no pero voy un paso más allá se nos acusa a los cristianos y se nos acusa con razón de ser politeístas politeísta quiere decir muchos dioses ¿por qué? porque creemos en Dios Padre y en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo ¿cuántos dioses he contado? tres pero no es lo que enseña las escrituras en Juan capítulo 1 y versículo 1 y 2 nos lo dice claramente en el principio era el verbo y el verbo era con Dios ¿y qué más dice? y el verbo era Dios ¿quién es el verbo? la palabra y verbo traducida así en castellano la palabra logo se puede traducir como palabra lo que pasa es que es una palabra en acción por eso se tradujo verbo y aquí hay una discusión gramatical interesante pero Juan 1 se está refiriendo al Señor Jesucristo y es un paralelismo tremendo de Génesis capítulo 1 y volvemos a Génesis ¿cuántas veces en la clase de la fundación lo decimos? Dios que dijo sea la luz fue la luz fue la que tomó forma humana para estar entre nosotros y no hay Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo hay Dios Padre Hijo Espíritu Santo ¿habéis visto el cambio que he hecho? ¿y esto lo puedo entender? no intento buscar paralelismos a los niños le decimos es como un huevo aquí tiene yema clara y cáscara ¿cuántos huevos hay? uno vale pues me ayuda el hombre ¿cuántas partes tiene el hombre? tres Espíritu, alma y cuerpo ¿cuántos hombres hay en mí? uno nos ayudan esos ejemplos nos ayudan pero no terminamos de entender la magnitud de esta idea al Dios que adoramos al Dios que nos acercamos al Dios que estaba en aquel pesebre humilde es el Dios que nos supera en toda nuestra manera de pensar no lo podemos pensar no podemos es superior a lo que pensamos es superior a lo que entendemos y cuando aquí en Filipenses capítulo 12 nos presenta al Señor Jesucristo tenemos que ver lo que eso significa este Dios que estaba siendo adorado glorificado que había creado todas las cosas este rey de Israel este juez de Israel iba a ser golpeado en su rostro Miquías capítulo 5 versículo 1 este juez de Israel iba a ser crucificado este juez de Israel iba a ser despreciado varón de dolores experimentado en quebranto desechado entre los hombres le veremos pero sin atractivo para que le deseemos y eso es lo que confundió a la nación de Israel y le sigue confundiendo hoy en día porque en aquellas profecías que ellos querían ser liberados por fin de esa esclavitud no podían entender a un Mesías humilde que viniera a morir por los pecados de la nación y el mundo tampoco el mundo tampoco le aplaudieron cuando entró en su entrada triunfal en Jerusalén Osana decían bendito el que viene en el nombre de Dios Osana Osana porque era el tipo de rey que querían y es el tipo de rey que el mundo busca pero el objetivo aquí ya desde antiguo desde Miqueas desde los profetas era que era necesario que el justo muriera por los injustos el santo muriera por los viles el que es grande y magnífico muriera por aquellos que somos miserables por eso por eso tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres estando en la condición de hombre aún ahí se humilló vuelve a descender haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz esto es la navidad esto es el significado de aquel niño envuelto en pañales que era cumplimiento de las profecías del antiguo testamento que era el pan y el diseño divino Dios no comete errores Dios no se les estaba escapando las cosas de las manos cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo cuando fue cuando él quiso en ese momento Herodes el Tetrarca todas esas características históricas no antes cuando Roma estaba gobernando en el Mediterráneo no ahora no en Egipto no en los momentos de los grandes imperios españoles o ingleses en el momento en que Dios escogió Dios actuó en la historia y María tuvo sus dolores tuvo sus daños y sufrió en el camino hacia Belén pero no fue hasta llegar a Belén Efratá que el niño Jesús nació cumpliendo las profecías esto es hermoso pero es esto final de la historia es esto final de la profecía es esto ya está no porque las profecías del Antiguo Testamento siguen hablando de un día donde Dios reinará donde el hijo de David porque así es su nombre Joshua Ben David Jesús hijo de David reinará en el trono establecido por Dios mismo en Jerusalén Dios cumplirá sus promesas dadas a David porque Dios no miente y por eso Filipenses capítulo 2 no termina simplemente diciendo ya pues si mira Dios se humanó y tomó forma de hombre capítulo 2 y versículo 9 dice por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre nosotros no pillamos esto pero como llaman los judíos a Dios para no pronunciar esas cuatro letras el tetragramatón le llaman Hashem verdad que si María Hashem que quiere decir el nombre es el todo aquí el nombre es Hashem es Hashem ¿cuál es? Yeshua el nombre de Cristo el nombre de Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y hermanos esta doblar la rodilla solamente puede ser hecho delante de Dios un judío nunca doblaría su rodilla en ese aspecto de adoración delante de un hombre así que cuando vemos que este Jesús tiene un nombre que es sobre todos los nombres al cual se dobla toda rodilla es una profecía que todavía no se ha cumplido porque hay millones de rodillas ahí fuera que no se han doblegado todavía pero que un día lo harán y hay millones de lenguas que todavía no han confesado lo que dice el versículo 11 toda lengua confiese que Jesucristo el Mesías llamado Jesús que es lo que quiere decir Jesucristo el ungido llamado Jesús es Adonai es Señor para gloria de Dios Padre esta profecía aún no se ha cumplido pero os dais cuenta la importancia de las profecías del Antiguo Testamento si se cumplieron todas ellas se cumplió la cautividad se cumplió el retorno se cumplió el nacimiento de ese niño se cumplió las características de ese juez de Israel que fue herido en su mejilla que fue crucificado que murió entre ladrones que sufrió por nuestros pecados si todo eso se cumplió estas palabras van a cumplirse y ese es nuestro gozo y es nuestra esperanza y es nuestro despertar a una realidad extraordinaria y es que Jesucristo el Galileo el que nació y vivió ahí en Belén y nació y estuvo en Nazaret por eso se le llamaba el Nazareno este Jesús volverá con poder y gran gloria un día para establecer su reino y reinar sobre Israel ¿le esperamos? yo sí ¿has confesado con tu lengua que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos? yo espero que sí ¿has creído que aquella señal aquel niño en pañales ¿era Dios mismo? yo espero que sí hoy 25 de diciembre del año 2022 nuestra mente y nuestras vidas pueden cambiar cuando reconocemos que este Jesús es Dios mismo que vino a nacer y a morir por nosotros para hacernos sus hijos hagamos que Cristo no sólo nazca en nuestros corazones sino reine en nuestras vidas y esperemos Dios lee porque Él va a venir pronto vamos a orar Padre amado sé que lo que hemos leído en esta mañana es extraordinariamente profundo más de lo que podemos llegar a imaginar más de lo que llegamos a entender pero Padre lo creemos porque tú no mientes y sé que nuestra mente a veces le cuesta entender que no hay tres dioses sino solamente uno tú eres Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu ayúdanos a conocerte más Padre ayúdanos a que podamos de verdad adorarte más y que nuestras lenguas cada día te confiesen en comunión contigo en cercanía contigo vivir realmente no en la religiosidad y en el poder Señor de la carne y de los deseos de este mundo sino que podamos amarte amarte a ti sobre todas las cosas si hay alguien que aún no te conoce entre nosotros te pedimos que hoy crea en ti y recuerde que ese Dios de Israel es nuestro Dios también lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo